¡Pero vos estás chapa, loco! ¿Qué mierda le querés hacer a mi vieja? ¿Eh? ¿Qué carajo te pasa? A Guevara no le pasa nada, ¿tá? ¿Ah, no? ¿Tá? ¿Tá qué? ¿Tá? ¿Qué te pensás? ¿Que no me doy cuenta? ¿Eh? ¿Que no sé qué te falla? Yo sé que vos fuiste a lo de Morales y te tuviste que rajar porque no pudiste ni mirar unas manchitas... ¡No me rompá la pelota, tá! ¡No me rompá la pelota! ¿Quién está? ¿Quién está alucinando a las aviones concuetas? ¿Quién? No te importa, ¿Quién? Preocupate por lo que te pasa a vos. ¡A vos! ¡A vos te importa tres carajos lo que le pasa a Guevara! ¡Tres carajos te importan! ¡Tres carajos las pelotas! ¡Me importa porque está mi vieja en el medio! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Vivir! ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto, che? ¿Qué pasa? ¡Campeón! No pasa nada, no pasa nada. ¿No? ¿No, Guevara? ¿Eh? ¡Fede! ¿Por qué no te dejás de joder con el colifa este? ¡Hijo! ¿Qué pasó? Nada. ¿Pero cómo nada? No pasó nada, no pasó nada. ¡Campeón, qué pasó, dígame! Nada, nada, va a ser mejor que me vaya, ¿está? Igual. No, 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 ¿por qué se va a ir? No me dijo nada que iba a venir. No, quería tomar unos verdes, hablar boludeces nomás, pero bueno. Ah, quería comprar el abuelito de Navidad. Con gala, ¿viste? Así, chirumbele. Pero no, dejá, dejá, dejá. Mejor me voy. No, 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 no. Lo acompaño, ¿eh? Vamos juntos. Toma, pon esto. Gracias, mi amor. ¿Vos sabía que Barita es la primera vez que arma un arbolito así de Navidad? ¿Qué me pone este acá? Sí. No, este es para la punta, es para acá, pero se pone al final. ¿En serio la primera vez? Sí. Ah, pero había en el orfanato. ¿Había? Sí, había. Pero lo que pasa es que locura, egoísta de mierda, así, no lo dejaban tocar. Una bola esta, ¿sabés qué? No daban con la regla. Ah. Pero gracias. ¡No toques, no toques! Qué cosa, la educación de antes, ¿eh? Lo llamo a Fede, así nos ayuda con el arbolito, mami. Esta tendría que ir más abajo porque me quedan dotas. No, no, que está muy caliente con Guevara, no. Pero lo llamamos, mami. No, no, no. Mirá qué lindo que está cuando está tranquilo, ¿eh? Es linda la calma, ¿no? Este nos falta el ganchito. ¿Sabés qué? ¿Qué? Guevara estaba pa'l orto, pero por pavada nada más, ¿sabés? ¿Eh? ¿Hacés estar bien ahora? Qué alegría, mi campeón. Un beso. Un beso. Un beso. Quieto. Quieto, ¿qué tal, pibe? Quieto, la señora del loco. Shh, despacito, vamos. ¿Vamos a la mueblada? Digamos, ¿qué mueblada? A una mueblada. ¿Qué? Vení. Vení. ¡Uy, la bombí! ¿Ahora estoy en afogamiento? Sí, sí, sí. Dale, vamos. ¿Qué es loco? Dale, vamos. No, no, que me muero de vergüenza. No, no, no. No, no, no. Vamos a tomar mate, dale. No, mamá. Sí. Hasta campeón, qué pesado. Vamos y la seguí pelando en el teló. Claro, llevamos el queso, llevamos todo. No, no, no. Mira, una sola vez en mi vida. Dejáte de joder. Te juro, por Dios. Dejáte de joder. Con el padre del nene. Hablá de paso, por favor. ¿A qué fuiste? ¿Y a qué va un muerto? Si a ese no se le... Hace años que no se le... No, no, te juro que está sin memoria de vergüenza. ¿El hijo de Fede es hijo de él? Ay, dejáme, mamá. Dale. Hola, dale. Contame, contame. ¿Y cómo fue? No me acuerdo cómo fue. Lo único que sé es que me morí de vergüenza. No me gusta. ¿Por qué? Porque no me gustan esos lugares, mami. Dejáte de joder. En serio, no me gusta. Está en su olor a desinfectarte, la luz es roja, la película esa que te pasa. Es desagradable. Una sola vez fuiste. ¿Te acordás de todo? Dejáte de joder. Sí, una sola vez fui. A uno lindo. A uno lindo. No, no, qué lindo. Dejáte lleva uno bien lindo. Sí, vos, Guevara. Guevara me lleva a hacer un tour por la ciudad de Buenos Aires. Con todos los... Por el interior. Mirá. Ojo. ¿Qué? Mirá, mirá los ojos. ¿Qué? Esto es viejo. Esto es viejo. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tipo de... Es viejo, no está gastado. Es un folleto. Es un folleto. Estoy tonto. Está poniendo cara de... ¿De dónde lo sacaste? Y un folleto, cuando Guevara iba. Mamá, que está con la biarra, así. Sí, te voy a dar algo. Mirá, ve. ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? Un comida mío, el dueño del teléfono. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Eh... Suite. ¿Qué? ¿Qué? Hay camas de hielo, hay camas de madera, de goma, o más... Castillo me... Baticueva, mirá la baticueva. Vamos, vamos a la baticueva. Dale. Dale, ¿eh? La escuelita. Eso, eso es para vos. Pero, mirá, te voy a dar, ¿eh? Así que Barra te da con el pizarrón, dale, dale. ¿Vamos? No. Vamos. Cuando digo que no es no. 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 Ay, qué lindo campeón todo lo tiene. ¡A ver! Despacio, por favor, no me armiten. Vamos, que llegó papá Noel. ¿Qué haces, picuero? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien. Dame la más mejor que tenga, así, para la viarra. Disculpeme. ¿Usted ha ido a Guevara? Más bien. Más lindo, más mejor. ¡Campeón! Qué gusto tenerlo acá. La viarra. ¿Qué tal? Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? 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 Sí, me firma un autógrafo. No, no, porque está mal. Así se los muestro los muchachos. Firmelo. 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 Para después. Gracias, muchas gracias. Muy amable, señor. Siempre le gusta algo dulce. Ahí está. Bueno, firme el autógrafo. ¿El autógrafo para quién es? Gervasio. Eh, Gervasio. ¿Cómo está? Con gel. Con gel. Con gel. Ah, con... Ya que está un poquito... ¿Gervasio, no? ¿Gervasio? Sí, Gervasio, sí. Con gel, Gervasio. Con cariño. Con cariño. Ya va, ya va. Tengo gente justo en él. Pero importa. Me está llamando al señor. ¿Quiere otro caramelo para...? No, muy amable, señor. Muchas gracias. Deme uno, ¿cuánto amable? No, pídele. Gracias. ¿Sí? Deme uno para después de cada uno. Dale, ¿dónde vamos? ¿Cuál le doy? Deme la más mejor que tenga. Ah, tengo la escuelita. No, la escuelita no. La escuelita por el amor de Dios. No, que es el troemba. No sabe cómo agarra la regla. Mire, tengo para usted una especial especial. Aguárteme que ya se la trae. No me hagas. No me vayas a sacar los anteojos. No, no. Me muere vergüenza. Te parece a la baticueva. Es la baticueva, me arroba. Ay, campeón. Cosa que me hacía usted. Empezamos todavía, viarro. Es increíble. Viarro. ¿Qué? A lo matito. Ay. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Para, para! ¿Para, para qué? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi campeón? ¿Qué pasa, mi vaticampeón? No sé. ¿Qué? No sé. Ay, Dios, campeón, por favor, no es para tanto. No es para tanto. Pero, hombre, a cualquiera le pasa una cosa así. Está, está, ya me la dijo 30 veces, está, déjelo. Bueno, entonces, dejes de en broma, ya está, mi amor, vamos, ya está, ya pasó. Vi a Rubén, es la primera vez que le pasa a tú a Guevara. Sí, mi vida querida, mi amor. Es la primera vez, vos la creías a Guevara. ¿Cómo no le voy a alterar a mi campeón, mi amor? No, pará y chupá. ¿Qué pasa? Pará y chupá, que capaz que la mierda esa que estamos tomando, ya sepete que de ahí estiril. Sí, déjate de joder. Bueno, basta, ya está, ya pasó. ¿Qué te joder? Ya pasó. ¡Baje! Se va a hacer daño. Es así. Cuidado las manos. Aquí es la Guevara, el más lindo, el más mejor, jamás. Esto es más importante que amorfar. Bueno, pero ya está, no griste que nos van a echar. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué me dicen? Aquí, las tornipas así tienen que tener para echar la Guevara. No te pasa que por todas las porquerías que nos pusimos, por eso es, ¿entendés? Por todas estas porquerías, eso, eso, por eso te debe haber pasado. A mí también me pasa. El batí este, medio así, entonces lo agarró en brujo. Mira, mira, quédate tranquilo. Vámonos a la mierda. ¿Qué? ¿Qué? Dejá, no importa, yo contesto. ¿Qué? Dejá, campeón. ¿Qué? Le llamó a la grita de lo que quiere, ¿está? Gil, ven acá y decíselo a la Guevara. Ven acá. Basta. ¿Eh? Por culpa tuya, por estas cosas así, mariqués. Tomatela, ven acá. Vamos, vamos. Ven acá. Vámonos, vamos acá, que acabamos trompar a esto. ¿Eh? Acá vamos trompar, vámonos. No, pero ¿qué nos vamos? Vámonos. No, pero tenemos que cambiar, campeón. Vámonos, vámonos, vámonos. No, espera, espera, mi amor, espera. Vení, vení, que te saco, vení, 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 que te saco acá la capa. Vení, mami, vení. Eh. ¿Qué va? ¿Qué va? Disculpe, pero... ¿Qué disculpe qué? Bueno, encima que mandaste un chupe de mierda, te tengo que estar agarpando. No, campeón, el mejor champán que tenés... ¿Qué mejor champán y mejor champán? Es una mierda. No se me caen los dientes podridos tengo en la boca. Tomá, tomá. Le pido que baje el volumen, porque hay gente que se quejó de... ¿Qué se quejó? ¿A qué viene? ¿A ponerla o a fijarse si no se lee o no se lee? Por favor, campeón, no quiero la educación. ¿Qué? 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 Por favor, vamos, vamos a la casa, vamos. ¿Qué? Guido Guevara se va. ¿Está? Sí. Tome, tome acá el vuelto. ¿Me estás cargando? No, por favor, campeón. ¿Me estás cargando a mí? ¿Sabes dónde te podés meter eso vos? No, por favor, te lo pido. No, eso es la baticueva esa, ¿sabes dónde la podés meter? Lo que quiera, campeón, lo que quiera, sí. Vamos, 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 que no va de la... ¡No! Por favor, te pido. Sí, la casa invita. No, eso no, el autógrafo. Campeón, vamos. El autógrafo. Devuélvete el horrazio, vamos. Sí, pero no puede estar dedicado. Está dedicado. Agárrelo. Está dedicado. Eso también, démelo. No, eso no. No, eso es ese encuentro. Perdónenos, señor, te lo pido. Por favor. Está bien. Agárra eso ahí. Sí, sí, traje, traje, vamos para la casa. ¿Sabes dónde podés meter eso, la baticueva y todo eso? Sí, la vida. Ah, sí. No, es que perdón estar limpio.